Tu me dices que no es cierto que te mueres por mi Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer No, tu me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste manejando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Que traicionera, no me importa lo que tu me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Sigues bailando reggaetón, ton, ton Y no te importa para nada lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón, ton, ton Y se te nota desde lejos tu maléfica intención Y mira no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí no es fácil Es que la vida se volvió difícil solo por ti Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fe Me dejaste manejando solo y triste mujer Te confieso si no quieres saber, si no quieres saber que Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, no me importa es que de amor te mueras Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa es que de amor te mueras Mentirosa, no me importa es que de amor te mueras Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Mentirosa, no me importa es que de amor te mueras Mentirosa, no me importa es que de amor te mueras Oh 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 Gracias.